Y a su voz Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré 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 Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego, tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso, salvador No, no callaré Y gritaré Y gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Hay un mensaje del cielo Que viene del corazón de Dios Que por amor dio su Hijo Para salvar al pecador Míralo Es Jesús Míralo Es Jesús Un niño se siente abandonado Nadie se siente solo Un padre que no sabe Amar No sabe amar Sin saber que hay alguien Que puede Hay alguien que puede Con amor tu corazón Ser llena Míralo Con amor Con amor Creyelo Es Jesús Créyelo 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 Es Jesús Créyelo Atada con vistios de soltar En Cristo se encuentra la salida La salida es la puerta Y todas cadenas Cayerá, cayerá Recíbelo, eres Jesús Recíbelo, eres Jesús Recíbelo, eres Jesús Y no quieres otro día más Otro día más Vivir esta vida tan triste Hay alguien que quiere darte paz Darte paz, darte paz Míralo, es Jesús Míralo, créelo Créelo, es Jesús Créelo, créelo Recíbelo, es Jesús Recíbelo, espero Créelo, es Jesús Es Jesús Palabra fiel y digna de recibirse Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un ingénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna De ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituperen Y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Están mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Pues así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal perdiera su sabor ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada Por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una vela Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen al Padre que está en los cielos Yo volaré un día Como las águilas Como las águilas Que conquistan las alturas Fuerzas tendré Fuerzas tendré Un día Como las águilas Para llegar A donde habita Mi Señor Y cambiaré Mis vestidos Como las águilas Como las águilas Cuando mudan su plumaje Y al fin seré Semejante A los ángeles Para vivir Eternamente Por mi Dios Por mi Dios Yo moraré Yo moraré Un día En las alturas Cuando mis ojos Se han cerrado Para siempre Y cruzaré Sin problemas Las distancias Para encontrarme Con Jesús Con Jesús Con Jesús Mi salvador Y miraré Muy lejos Como las águilas Como las águilas Como las águilas Cuando divisan su comida Yo entenderé Los misterios Escondidos Que ni los sabios Lo pudieron Entender Yo entenderé Sonido 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 Sonido